Hola, yo os recomiendo estos tres libros de Isadora Moon. Uno es Isadora Moon va de fiesta de pijamas, que mola mucho, aún no me lo he leído, pero mola mucho. Luego, Isadora Moon celebra su cumpleaños, que este me lo he leído y os lo recomiendo mucho, igual que el de fiesta de pijamas. Y os recomiendo un montón que me lo estoy leyendo, el de Isadora Moon y el Hechizo Mágico. Tiene tapa blanda, no tiene tapa blanda, y tiene tapa dura, y viene con esto, así. Y aquí tiene como un hilito. Este es muy especial porque creo que es el único que tiene esto así. Así que este mola mucho, yo me lo estoy leyendo y mola mucho. Y os lo recomiendo igual que todos. Igual que todos estos, os lo recomiendo. Y el de Eva de excursión también, que todavía no me ha llegado, pero me va a llegar. Y también me lo voy a leer. O sea que os recomiendo cuatro. Es de Isadora Moon también, de Eva de excursión. Y bueno, a leer mucho en esta cuarentena. Adiós. Besos.